El cuol tigre, cuol de cola motiada o gato tigre, es una especie de marsupial nativo de Australia. Dasiurus maculatus mide de 35 a 75 centímetros y su cola de 25 a 50. Las hembras pesan 4 kilogramos y los machos llegan a pesar 7. Su pelaje es de un color castaño y presenta manchas blancas en su lomo y cola. Sus orejas son pequeñas, casi sin pelo en ellas, pero aún así se ve muy bien. Se alimenta de aves, pequeños marsupiales, carroña, insectos, entre otras cosas más. Tiene una fuerza de mordida de 179 kilogramos, casi tan fuerte como la del demonio de Tasmania. En ocasiones el cuo le encontrará carroña junto a los demonios de Tasmania. Él evitará enfrentarse a ellos, en cambio esperará que acaben de comer para luego aparecerse y llevarse un trozo. Tiene hábitos nocturnos, es un buen trepador y pasa la mayor parte del día en el profundo bosque. Construyen sus madrigueras en partes inferiores, tanto de troncos de árboles huecos como en áreas rocosas. La hembra puede dar a luz entre una a seis crías. Los bebés tardan en crecer unas 18 semanas para considerarse adultas y ser independientes de la madre. Esto ha sido todo, si te ha gustado el video te invito a suscribirte, es gratis. Y no olvides que puedes comentar si conoces animales fascinantes para un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.